Señor, contigo quiero ir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder, lo malo vencer, en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero hoy servir. ¡Gracias! Gracias.